Hola, como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal Yamir Espor, la nueva casa del deporte cubano e internacional Selecciones cubanos y atletas cubanos en Cuba y por el mundo Y por supuesto también siempre tendremos informaciones acerca del amplio universo deportivo Señores, hoy deporte cubano porque en los últimos días se está generando un cúmulo grande, grande, muy grande de información Acerca del deporte cubano, de los deportistas cubanos y como siempre Les dejaremos llegar un compendio informativo acerca de lo más interesante sobre estos temas Hablaremos como siempre de la pelota, del fútbol, el boli, el baloncesto, los deportes de combate, el atletismo, el polo, el ajedrez Mucha, mucha, muchísima información Y vamos rapidito, vamos al pollo del arroz con pollo Pero antes queremos recordarles que si todavía no es miembro de esta gran familia Vaya allí, suscríbase a nuestro canal Yamir Espor Dele click a la campanita para que reciba de primera mano nuestras notificaciones Además, si les gusta nuestro trabajo, denos un like Y compartan, compartan, compartan Denos también sus sugerencias y díganos en qué podemos mejorar Pero ahora sí, vamos directico, directico, caliente, caliente Que te quemas y sobre la pelota cubana, señores Las noticias más importantes Hay muchas, pero vamos a comenzar en Major League Baseball Candelita Iglesias Por encima de los 300 y disertando con el guante Cada día, la madurez de este chico, de este habanero En el campo costo es impresionante Hace cuestión de horas he hecho una jugada Para guardar en la biblioteca de las grandes ligas Joan Moncada, el cienfueguero Que no arrancó bien, pero ha ido calentando el bate En los últimos seis juegos Está promediendo para 301 Igualmente su comprovisiano José Espíritu Abreu Que cada año sabemos que comienza Yo diría, como dice la canción Despacito, despacito Suave, suavecito Pero va calentando poco a poco Y ya en este momento Está acelerada Como diríamos los cubanos Es más de la pelota por acá Por los Estados Unidos Bueno Valgas, Colás y Zuleta Hicieron historia Fueron los tres cubanos que participaron En el juego de las futuras estrellas Zuleta fue más destacado Los demás lo hicieron bien Pero Zuleta fue más destacado Otra noticia buena Bueno, la participación de cubanos En el juego de las estrellas De las grandes ligas Sobre todo ese monstruo Guantanamero Álvarez Que será representación cubana Ahí en esos juegos De las estrellas Juegos de las estrellas De las grandes ligas En otras noticias Del bebol en México Henry Root El turnero sigue encendido Señores batiendo Por encima de 440 Lamentable Otro pelotero Un muy buen pelotero Granmense Raycos Santos Ha sido liberado por su equipo Aún bateando 315 Yo digo Yo digo que es injusto Y estoy seguro Que hay rápidamente Otro equipo mexicano Y lo va a contratar Porque es un peloterazo En cuanto a los orejas Menores e independientes Bueno, Runec Castillo Que había sido despedido Por su equipo Ya tiene un nuevo equipo Y desde acá Ya mire por felicidades Para ese tigre avileño Y más noticias De las grandes ligas Mayor Luis Bebo Refresco Regresó Perdón Adrián Morejón El zurdo Mayabequense Ya está de vuelta Más noticias De liga Menores Las más importantes Joel Kisep De 4-2 Ya tiene 30 Estrabases 19 para dobles Y 11 honrones Muy bien El menor De los hermanos Césped Esto En cuanto a las noticias Más importantes De la pelota De la pelota Lo vamos al fútbol Y lo más importante Bueno, la selección nacional De Futsal Sub-20 Que está En este momento En Guatemala Para el clasificador Mundial de la categoría Debuto a mañana A 10 de la mañana Ante El Salvador Mañana martes 10 de la mañana Y pasado mañana Un rival un poco Yo diría más duro Se enfrentarán A Costa Rica Pero Este equipo Tiene mucho talento Se está trabajando Muy bien Con el fútbol Sala A pesar de que Tuvieron la Desdichada La mala idea De acabar Con el templo Del fútbol Del Sala Cubano La Sala King Chocolate Una idea Yo diría Una idea Monstruosa En su momento Algo Fatal Como diría Un gran amigo En otras noticias De fútbol Bueno Cristian Flores Ese seleccionado Nacional Santiago Acaba de firmar Con el Pérez Celedón En Costa Rica Felicidades Para Cristian Flores Se lo merece Raico Rosarena Cambió Ya lo voy a contar Para Raide Ya debutó Con otro equipo Acá En el fútbol De los Estados Unidos También debutó Para Adela Con su nuevo equipo El Zapriza Y anotó Uno de los cuatro goles Contra el Carmelita Modesto Méndez Ese pinareño Ese cubano Ese miembro De la selección Nacional cubana Ha sido convocada Por el partido De mañana Contra el Barcelona El fútbol cubano Hace historia Un cubano Está en la nómina De el Inter Miami Para enfrentar Mañana a Barcelona Ojalá Espero le den Algunos minutos Que eso sería Algo espectacular Para el fútbol cubano Además de noticias El fútbol cubano Continúa la liga femenina Y claramente Santiago y La Habana Se vislumbran Como los claros favoritos A discutir Dicha liga En el último partido Santiago le endosó Nada más y nada menos Que la friolera De nueve goles A su similar De Guantánamo Del fútbol Señores Del fútbol Que hay mucha noticia También Los próximos días Haremos un trabajo Solamente sobre el fútbol Nos vamos al boli El boli Que acaba de titularse Campeón del Final Six Derrotando a Canadá En la final 3 a 0 Eso sí Fueron por lo menos Los dos primeros Fueron muy peleados Muy peleados Terminaron invictos Pertieron solamente 3 sets En 7 partidos Algo digno Es un gran equipo Tienen Tienen que trabajar mucho Hay muchos errores No forzados Sobre todo Mayoritariamente En el saque En el área del saque Es un equipo Que le falta rodamiento Un equipo Que inclusive Algunos de ellos En los físicos No están bien Porque están Apenas Están Haber terminado Su siga Su liga Estaban hasta de vacaciones Repito Los errores No forzados Sobre todo El saque Y me llamó la atención Que un jugadorazo Como Miguel López El flamante jugador cubano Del crucero En Brasil El MVP Del mundial del club Sin embargo Yo lo vi Con muchos problemas Con el saque Me atrevo Así que fue El jugador jugador Que más servicios Perdió En toda la competición Y posiblemente Haya sido El que más servicios Perdió De todos los jugadores En la competición No sé si es Error de concentración No sé si es un detalle técnico Pero sí me llamó Poderosamente la atención Aún así Es uno de los mejores jugadores Del mundo Sin duda Destaque también Allí a Romy Alonso Jesús Herrera Que fueron Nombrados En el equipo ideal De dicha competición Me llama la atención De Jesús Herrera Un zurdo Que a la selección cubana Le hacía falta un zurdo Bueno este chico salió No fue titular Pero se lo ganó A golpe de buen saque Y buenos remates Fue imparable De hecho Jugó menos Que muchísimos jugadores Sin embargo Fue incluido En el equipo ideal De dicha competición Un saque impresionante Y una potencia En el saque De hecho Le quitó la tutelaridad Nada más Y nada menos Que al ruso Sánchez Un grandísimo Bolígolista cubano Pero bueno Ese equipo va a seguir trabajando Se clasificó a los Panamericanos De Chile Ese equipo Viene ahora El Challenger Y viene el Mundial Con un poco más de rodamiento Creo que vendrán muchas alegrías Para el bolígol Cubano Pero hay que trabajar Lo repito Una vez más En otras noticias Bueno el baloncesto La selección nacional femenina Se acaba de titular En los Juegos del Caribe En La Habana Derrotando a su simulete dominicana Es un equipo joven Con una mezcla De figuras veteranas Pero mayoritariamente Chicas jóvenes Mucho talento Hay que trabajar Como hicieron Un gran campeonato Hay que decirlo así Ojo Los rivales No son los más exigentes Tampoco Pero hay mucho talento joven Y espero que se le busquen Contrataciones Lo más pronto posible Para seguir puliendo Estos diamantes En bruto Del baloncesto femenino cubano Eso en cuanto En los deportes de combate Bueno Daniel Matallón Ese peleador habanero Ya el que rebasa A los 30 años Ganó su pelea En Panamá Contra un gran Contra un buen peleador Mexicano En el Quinto Arrado Ganó por Co Daniel Matallón Es el número uno Del ranking De su división En la AMB Sin embargo No le dan el tratamiento Que se merece No le dan peleas importantes No le dan la posibilidad De ir por un título mundial Él ha dicho claramente Lo ha expresado Por todas las vías posibles Que está dispuesto A pelear con quien sea Donde sea Y a la hora que sea Y ese es de lo que da espectáculo No es que Que escuela cubana No es Si hay que faja Si se faja Domina los tres Las tres distancias Es un bolseador De muchísimo talento Y espero Revisen lo que está pasando Los directivos de la AMB La Asociación Mundial de Bolseo Y le den la posibilidad Que a golpe A golpe De sacrificio De trabajo Y de sus puños Se ha ganado Ojo Con esta situación Otra noticia Esta lamentable Andy Cruz Gran peleador cubano Campeón olímpico Campeón mundial Ha sido expulsado Del movimiento deportivo cubano Un hecho lamentable Porque realmente Hay que ir a las causas Hay que ir a la raíz Porque quiso salir del país ¿Cuáles fueron las verdaderas causas? El movimiento deportivo cubano Con el éxito Que está teniendo Prácticamente todos los deportes No se puede dar el lujo De prescindir De un atleta como este Esperemos que Se revise Yo realmente no creo Que van a revisarlo Yo creo que Es una decisión Que no le van a marchatar Pero se vuelven a equivocar Los directivos del deporte cubano Así lo digo Así lo denuncio Desde las cámaras En los micrófonos De Yamil Sport Hay que revisar la política En cuanto al deporte cubano Estamos perdidos en el tiempo Estamos Yo diría Más que perdidos Estamos estancados en el tiempo El mundo evoluciona El mundo cambia El mundo crea El mundo avanza Y nosotros seguimos Estancados en el tiempo Otra noticia De los deporte cubanos Bueno Adil Estrada 73 kilogramos En el Grand Prix de Zagreb Allá en Croacia Medalla de plata La mejor actuación Del yudo cubano En dicha competición En cuanto al atletismo Mundial de acá Michael Masso Cuarto Hasta la última ronda Estaba en medalla de brosa Pero el competidor suizo Saltó 8-16 Y lo dejó a él En cuanto a la concha De cualquier manera Tremenda actuación de cubana Rosara Gómez Quedó tercera En su giro clasificatorio Clasificó para las semifinales En el tripe femenino Tenemos solamente Lejani Pérez Las otras dos competidoras No clasificaron Lejani Pérez Que con un salto de 14-30 Lugar 11 Se clasificó Mario Díaz Dico No pudo Un atleta cubano Muy joven Que tiene mucho futuro Sae así Está clasificado Para el salto alto Salto 2-28 Estará en la final de mañana Y otra noticia Del atletismo Siete atletas cubanos Van al mundial sub-20 Que se va a efectuar En Colombia Eso en cuanto Al atletismo De ahí del atletismo Entonces nos vamos Al polo El polo Que en este momento En la selección nacional cubana De polo Participan El cesecán El miércoles masculino Debuta contra Guatemala Y el femenino El viernes contra Puerto Rico En otras noticias Días atrás En un torneo en España Los tres aderecistas cubanos Albornoz Roberto Quezada Y Acer Cuidado entre los diez primeros Buena actuación De la adere cubana En la gimnástica La buena nueva A pesar de que perdimos a los dueños Hablamos de esos días pasados Las dos selecciones masculinas Y femeninas Se clasificaron Al completo Para los Juegos Centroamericanos De San Salvador En cuanto a los climas En el mundial del Cairo Veranés La sablista cubana Pasó Avanzó Y volverá a competir En miércoles Y fue eliminado En la primera ronda El Carrión En su primer combate Esto en sentido general Todo lo que teníamos Del deporte cubano Como siempre le digo Gracias por su sintonía Gracias por su apoyo Gracias por su complicidad Dios los bendiga Y nos vemos En el estadio